de la mañana, 23 minutos, varias emergencias se registraron también ayer en Medellín y en el Valle de Aburrá, luego de un fuerte aguacero que dejó inundada hasta la sede de la personería. Sebastián Palacio, ¿cuál es el balance? Buenos días. Alejandra, televidentes, buenos días. Primero, desde el departamento de Antioquia y desde el equipo de Noticias Caracol de esta región, enviarle un abrazo muy fuerte a Vilma y a todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Noticias Caracol y los paisas también los acompañamos y precisamente este departamento también padece las secuelas de una fuerte ola invernal. Ayer precisamente durante casi una hora, la ciudad de Medellín y gran parte del Valle de Aburrá tuvieron que padecer un fuerte aguacero. Varias viviendas resultaron afectadas y también algunas vías inundadas, pero especialmente la sede de la personería, que es esta, la que ustedes en este instante van a ver de fondo, que resultó muy afectada. Miren las imágenes, también los videos, como incluso el mismo personero tuvo que coger un balte, un recogedor y una escoba para tratar de sacar el agua, que afectó toda la papelería, toda la documentación que permanecía en esta sede. El personero le hizo un llamado urgente a la alcaldía de Medellín para que puedan intervenir en una nueva sede. Lo que ustedes ven atrás es lo que ocurre normalmente cada vez que llueve en la ciudad. Cada vez que hay un aguacero en la ciudad, la personería se inunda, se dañan computadores, se dañan expedientes. Por eso estamos haciendo un llamado de manera insistente a la administración para lograr una sede digna para la personería y que permita atender de manera adecuada a todos los usuarios. Esto se repite cada vez que llueve.